Y el equipo de Real Santa Cruz hoy muy temprano, por la fecha 9, no pudo de local, terminó empatando 1-1 con Aurora de Cochabamba. En la fecha 9 del torneo único del fútbol en Bolivia, Real Santa Cruz envalentonado por el empate en La Paz frente a Bolívar, se enfrentó Aurora, el conjunto de Cochabamba que venía de golear a San José, buscó un buen resultado en tierras cruceñas. Con opciones de gol en ambos pórticos, el encuentro cerrado, así concluyó la primera parte. En el 62 del global tiro libre para los albos, por el sector derecho, el centro al palo cruzado, cabezazo y a festejar. César García, cazaca 4, el zaguero central dijo presente, 1-0 sobre Aurora. El empate transitorio de Aurora fue obra de Elías Alderete, el delantero argentino desde los 12 pasos estuvo fino, acertado el conjunto visitante para llegar a la paridad en el minuto 71. En el 83 el pase al delantero, Carlos Saucedo, totalmente solo convierte el tanto, pero el gol fue invalidado por posición adelantada. Final del encuentro, Real Santa Cruz y Aurora dividieron honores. Los albos visitarán en la próxima fecha a Real Tomayapo, mientras que los celestes recibirán a Nacional Potosí en Cochabamba.